Jóvenes, buenos días a todos. Soy Abraham Cotaparedes y nos encontramos otra vez acá en Ajijic, de regreso de Guatemala. De regreso de Guatemala estuve por allá una semana en Ciudad de Guatemala con la Universidad de San Carlos. Les mando un gran saludo a todos, en especial a Leo Campo. Leo, muchísimas gracias por todo, todo tu apoyo, toda tu calidez estos días. Estuviste ahí al pie de cañón. Muchísimas gracias por todo. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué estamos viendo acá? Fíjense el enjarre. Fíjense la proporción. La forma se empieza a definir muchísimo. Las líneas. Esto se va a tapar. Esto se va a volver. Las cocheras. Vamos a cerrarla con una puerta metálica. Se volvió un objeto Cada vez más abstracto. Las cocheras. Las goayas. Las go crashing. Me gusta esta imagen desde afuera porque se pueden ver estas cosas todas las perforaciones que tiene el objeto En la conferencia de Ciudad de Guatemala un maestro preguntaba o comentaba que veía nuestra arquitectura como estas cajas en las que adentro ocurren muchísimas cosas más que nada en el sentido axial por el tema de la sección y se puede ver un poco desde acá como es esta gran pieza sólida a la que le están ocurriendo sustracciones y se puede ver un poco de salida y se puede ver un poco de salida ¿Cómo vamos? Estos enjarres Coinciden un poco más ¿Cómo andamos maestro? Buenos días Se terminó esta pared Bien Enjarre todo este muro Ya está listo ¿Cómo andamos maestro? Bien ¿Cerramos todo esto ya verdad? ¿Cómo van las fachadas? Se ve muy bien Se ve muy bien Te engaño un poquito ahorita por el color Pareciera un poco curva Pero no Es porque no tiene las boquillas todavía de los laterales Si se fijan ya estamos cerrando Ahora sí ya estamos casi listos Ya la próxima semana Para los hormigones aquí ¿Verdad? Ahora sí ya se va a quitar esta sensación de campo minado ¿Verdad? Todo por todos lados Es que es complejo porque no tenemos espacio Entonces Pero ahora sí ya nos hacían falta estos muros Nos hacían falta estos enjarres Para poder venirnos ahora sí con todos los hormigones abajo Entonces Tenemos que tener unos problemas Antes Ya se repararon estas boquillas Estas líneas Están mucho más definidas Fíjense ya Ya se puede ver Mucho más terminado esta parte ¡Suscríbete! ¿Qué hubo? ¿Te quedó bien o más aquí se te reventó un poco o qué? Es donde están los tubos. ¿Le pusiste malla? Hay que darle una fina, ¿verdad? Alcanzamos a echarle ese enjarre. Para hacerle esa capucha para salir. ¿No desimbramos la escalera todavía, verdad? ¿Está bien pegada? Se ve fuerte esto. Esa viga. Gracias. 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 Me gusta mucho esta perspectiva. ¿Quién sabe? Todavía necesita terminarse. Mientras no esté lloviendo... La estructura metálica. ¿Qué pasó, Chuy? ¿Ya empezamos a pegarlo? Sí. ¿Se puede caminar? Sí, 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 está seco todo. Tienes todos los hilos. Sí. Sonido. 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 Gracias. Así el avance acá en Ajijic, jóvenes, soy Abraham Cotaparedes y les mando un gran saludo. Hasta pronto. Gracias.